El problema era que para que la fiesta fuese vistosa, el Consejo tenía que alquilar los trajes. Los trajes son caros, entonces de hacerla hay que hacerla bien. Entonces es un proyecto que yo lo dejo ahí aparcado, cara al año que viene, porque yo creo que Ferrol es la ciudad de la ilustración, es del siglo XVIII. Es que sería muy importante. Pero este año por una cuestión económica. Yo pongo una ratita con el dinero, pero... Lo haces muy bien, pero lo tenéis en cartera. Sí, sí, sí. O sea, eso también es otra de las cosas... Incluso, y digo que me perdonen los ferrolanos y los turistas, a lo mejor se podría hacer una pequeña fiesta de la ilustración, a ver cómo puedo hacer, pero no lo vistosa que yo quisiese. Algo simbólico. Si puedo, hago algo simbólico. Empezar por ahí. Por lo menos para empezar. Pero pensando que para el año, con unos buenos trajes, que incluso animar a la gente que salga a la calle y que se vista, como pasa por ejemplo en Pontevedra. Y en Pontevedra sale todo, el pasa, que se disfraza. Sí, sí, disfraza de esto, pues claro. Sí, sí. Y entonces en julio, ¿qué tenemos, Susana? En julio, para que la gente abra boca, tenemos, me parece, espináquer... No, eso es la primera de agosto. Ah, es agosto. O sea, que nos vamos a agosto todo. Todo a agosto. ¿Y en julio hay algo? Es que siempre fue así, en ferrol. Las fiestas de ferrol son en agosto. Claro, tienes razón. Sí. Lo que tenemos en ferrol, mucha gente me comenta cómo se hizo una concejalía, aunque eso es una cuestión del alcalde, cómo se hizo una concejalía tan amplia. Mezclar cultura, deportes, turismo, así, yo creo que todo es complementario. En el mes de julio lo que va a haber son muchísimas actividades deportivas. Bueno, de hecho, yo desde que estoy en el ayuntamiento, desde el día 13 que entré, no he parado con actividades deportivas por semana y fines de semana. Nosotros queremos también promocionar un turismo activo, alternativo al turismo normal, de familias. Y pongo un ejemplo, el fin de semana pasado, estuvo aquí en ferrol, no sé, a lo mejor hay gente que no se enteró, una copa del rey, una copa del rey de triatlón, tuvimos a Javier Gómez Noya, a, bueno, a atletas olímpicos, vino gente de toda España, vino gente de Ceuta, vinieron andaluces, gente de Canarias, del norte de España, de Cataluña, etcétera, etcétera. En total fueron mil deportistas, entre el triatlón del sábado y el acuatlón del... Es impresionante. Sí, sí, hicimos una media. Si cada deportista viene acompañado de, unos vendrán de cinco, otros de dos personas, hicimos una media de tres personas. Entonces, eso es buenísimo para la hostelería, para los hoteles. Entonces, lo que queremos fomentar en el mes de julio es este turismo activo, alternativo, que yo creo que complementa a las fiestas y a todo lo que pueda haber en verano. Claro, es interesantísimo. Y luego, organizar también, a lo mejor, otro tipo de... Bueno, ahora ya no, porque ya está todo organizado. Sí, entonces, en principio era esto del teatrón. ¿Y qué más cosas tenemos de deportes así ahora? Tenemos dentro, creo que es el 19-20, el rally de Ferrol, que atrae a muchísima gente. Que lleva muchísimos años. Muchísimos años. Muchísimos, porque ya es el decano... Es que en Ferrol... Es que en Ferrol... Es que 40 y pico, es 16 años. Sí, 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 sí. Tenemos dentro de unos días el 35º campeonato de halterofilia, también. O sea, son campeonatos... Este fin de semana tienes lo de gimnasia rítmica. Gimnasia rítmica, que empezó hoy. Sí, 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 hay muchísimas actividades ahí. Competiciones de kayak, hubo hace dos semanas un campeonato a nivel gallego que vinieron de Hípica, de saltos de caballo en La Camposa, vino gente de Portugal, vamos a repetir, pero con más gente. El caballo atrae a muchísimas personas y vienen familias, vienen familias enteras. Hubo hace poquito también el campeonato, hace dos semanas, campeonato gallego de Esgrima. Hay muchísima actividad en verano. Y lo que veo es muy poca vela. El Club del Mar organiza... Con esta ría maravillosa que tenemos, que es la mejor del mundo, yo estoy de acuerdo con vosotros. Veo poca vela, ¿verdad? Sí. Hay poco, porque salvo espináquen en agosto, pero tampoco... Pero no hay trofeos. Yo creo que Ferrol tiene que seguir abriéndose al mar. Siempre la calificamos como la ciudad del mar y es relativamente la ciudad del mar. Porque tiene que seguir abriéndose. Y con el tema de la vela, podíamos traer partes de la regata Rías Altas, podíamos traer muchísimas cosas. Ser una etapa, por lo menos, para darle a esto un poco de... Yo creo que para eso hay que mejorar mucho las infraestructuras. Yo el otro día fui, bueno, con la persona que colabora conmigo, con Juan de Besa, fui el otro día a ver las instalaciones de la cabana, que está ahí remo, vela, están todos metidos. Y la verdad, nos reclamaban cositas tan sencillas como un baño. Fíjate tú. Como un baño. Así es difícil. Entonces, es muy complicado. Yo veo que muchas veces se va por libre y si están allí, pues vela, remo, quieren venir los de motos de agua... Bueno, ¿por qué no se hace una... Digo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una idea. Sí. Que a lo mejor no es viable. ¿Por qué no se hace una instalación común, un edificio común para todas estas personas? Si los de vela no se estaban reclamando un baño, bueno, pues eso se podría hacer para todos. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas que, lógicamente, me estoy aventurando ahora mismo. Sí, sí, pero es cuestión de sentarse y de ver las posibilidades que tenemos, porque al principio, si no tuviéramos posibilidades ya, esta conversación no tenía lugar. Posibilidades. Pero hay muchas. Sí. Pero has entrado en un tema que yo creo que es crucial y a vosotros, a ver lo que os parece, que yo creo que es precisamente el puerto deportivo de yates en Curuseiras. Ahora se ha hecho, por parte de la autoridad portuaria, una inversión estupenda, porque se ha llevado parte de los amarres a Caraz. Sí. Pero es que haría falta que Ferrol tuviera un puerto deportivo de verdad. Pero un puerto deportivo donde los, por ejemplo, los navegantes europeos pudieran dejar aquí su yate como puerto de abrigo y donde tuviera incluso marina seca para reparar y para... O sea, porque no solamente los europeos, incluso también los españoles, los nacionales nuestros, que pueden venir desde, pues no sé, desde Castilla, desde cualquier lado, y desde León, que viene mucha gente, Zamora, y dejar su barco aquí. Porque es que además es fundamental. En vez de dejarlo en Sanjenjo, en vez de dejarlo... Somos el único, la única ciudad con unas características alucinantes que no tiene ese puerto. Y con una ría espectacular. Yo que he tenido la oportunidad en los últimos años de ver alguna instalación que hay en la provincia, o que se abrió en la provincia en los últimos años, realmente cuando te van contando los datos de los barcos que pasan durante todo el año, barcos que van en tránsito durante todo el año y que necesitan hacer una parada, o que escogen para hacer una etapa, pues por ejemplo el puerto de Coruña, que lo tenemos enfrente, es alucinante. La gente yo creo que, salvo los que se dedican y los que viven eso, no tienen ni idea, ¿no? Pero en torno a 30 barcos diarios que pueden parar, pues eso es algo que, desde luego, nosotros no podemos dejar escapar, sobre todo con la ría, porque yo estoy completamente seguro que cuando entrasen en la ría de Ferrol... Se enamoran. Pues se enamoran y dicen, oye, yo aquí ya me quedo, porque no es lo mismo salir de la ría de Ferrol entre los castillos y la estupenda ría que tienes, pues que atracar en otro puerto que haya, que no despreciamos a ninguno. Pero entrar en esta ciudad por esta ría, pues la gente tendría que estar alucinada. Y es una pena porque es una de esas asignaturas pendientes que Susana decía que tendremos que afrontar en los próximos años. En colaboración con la Autoridad Portuaria que ya ha empezado... Te iba a decir que es fundamental la Autoridad Portuaria y que esté en la misma sintonía. En este momento tenéis sintonía Junta y Autoridad Portuaria y Ayuntamiento. Yo creo que aquí es fundamental que haya colaboración porque parece increíble, pero... Pero tú eso lo ves viable, Diego. Yo creo que sí. Lo ves posible de aquí a poco tiempo. Sí, sí, porque además alguien puede decir, pero es que eso es una cosa muy... Bueno, pueden tener la idea, ¿no? Es decir, es una cosa muy seleta o que viene gente muy... No, no, pero si hay unas listas de espera tremendas para poder atracar la embarcación que puede tener cualquier vecino, tanto en Frente Mugardos como en Ares, y que hay gente que lleva esperando por un punto de amarre mucho tiempo, muchos meses e incluso años, pues hay que darles ese servicio, pues porque podemos, porque en Sada está saturado, aquellos ya no caben más, ¿no? Entonces tendríamos que hacer eso. Es verdad que eso conlleva una reordenación de los espacios portuarios, y tú lo decías, ¿no? Es necesario, pues, atraer no solo la embarcación de recreo que podamos tener, sino que paren algunos yates. No queremos que venga el Donasis, pero sí tener un sitio adaptado... Hombre, si viniera... Tampoco pasa. Tampoco le vamos a decir, no, ¿qué quieres que te diga? Lo mandamos a Puerto Carbonero. No hay problema, no hay problema. Claro, pero esos son los problemas, ¿no? Que realmente cuando, si alguien llega, porque tiene que entrar, porque el tiempo se ha puesto malo, y tiene que entrar en la ría, y busca un sitio, pues en el puerto seguro que le iban a hacer lo imposible, porque estuviera a gusto. Pero dice, bueno, ¿y usted dónde se pone? Pues amarre aquí, y dice, oiga, pero esa pila de ahí, eso es carbón, ¿no? Sí, pero es que como haga algo de viento, me va a poner el barco negro. Y pues esas son las cosas que con la autoridad portuaria tenemos que... Reclamábamos un poco en otro programa el tema del Puerto Carbonero, ¿no? Y entonces a mí lo que me dijeron es, es que mira, el Puerto Carbonero tiene en este momento un calado prodigioso. Al tener un calado tan impresionante, entonces hay que aprovecharlo para otros tráficos, porque sería una pena perderlo para la cuestión de la tráfica. Pero Curucheiras, vacío, una vez llevando...